Es mágico que tú me quieras Y despojarás con tu amor la sombra de una pena Ahora puedo imaginar un sol dando su fuego a mi pasión Fue mágico que tú volvieras Es mágico sentir tus besos Como una dulce sensación de todo el cuerpo Se me dibuja el corazón de ti cuando te veo sonreír Es mágico que tú me quieras Y quiero estar contigo, vivir este amor divino Apasionado y loco a la vez, teniéndote a flor de piel Y quiero estar contigo, vivir este amor divino Y me estremece solo pensar que pronto vendrás por mí Es mágico sentir tus besos Como una dulce sensación de todo el cuerpo Se me dibuja el corazón de ti cuando te veo sonreír Es mágico que tú me quieras Y quiero estar contigo, vivir este amor divino Apasionado y loco a la vez, teniéndote a flor de piel Y quiero estar contigo, vivir este amor divino Y me estremece solo pensar que pronto vendrás por mí Y quiero estar contigo, vivir este amor divino Apasionado y loco a la vez, teniéndote a flor de piel Y me estremece solo pensar que tú me quieras Y quiero estar contigo, vivir este amor divino Amén.